Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, al parecer cuando no se encuentra interpretando a Lara Jinson Covey, la talentosísima Lana Condor, se enfoca a explorar otras facetas del mundo del entretenimiento como es convertirse en cantante. Sí, así como lo acabas de escuchar, la estrella de A todos los chicos de los que me enamoré acaba de lanzar su primer sencillo musical y lo hizo al lado nada más y nada menos que de su novio el talentosísimo Anthony de la Torre, demostrándonos así que no canta nada mal las rancheras. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Lana Condor se lanza como cantante y estrena su primer video musical. Así como lo escuchas, resulta que esta chica es más talentosa de lo que nos esperábamos y no solo es una gran actriz, sino además también nos está demostrando que tiene una gran y potente voz. Esto a través de su más reciente sencillo, el cual estrenó el día de ayer para gusto y sorpresa de todos sus fans, que lleva por nombre Raining in London, y al parecer lo mejor de todo este video es que tuvo la oportunidad de trabajar al lado de su actual pareja, el joven Anthony de la Torre. Y aunque sinceramente el que hayan trabajado juntos es algo increíble, convirtiéndolos en este momento en una de nuestras parejas favoritas, el dueto en general no es tan dulce y romántico como uno puede esperar en una pareja de enamorados. En la nueva canción, Lana y de la Torre cantan sobre una ruptura devastadora, la cual obviamente es 100% ficticia, y también podemos escuchar sobre sus sentimientos persistentes el uno por el otro mientras escucha una melodía de piano. Esto antes de que colapse todo el ambiente con una música electrónica que nos hace volvernos locos. Además, en este video musical ambos tuvieron la oportunidad de demostrarle al mundo sus habilidades de actuación. Con esto, la canción marca el debut musical de Lana Condor y también es la excelente oportunidad para que ella promueva el nuevo álbum de su pareja, el cual lleva por nombre Find Me, como la misma Lana comentó en su cuenta de Instagram mientras publicaba sobre su debut. Ella escribió, no podría estar más orgullosa de él. Contra tantos pronósticos, él hizo que este álbum cobrara vida para que todos podamos escucharlo. Definitivamente lo estaré tocando en repetición todo el día. Te amo niño dorado, de principio a fin. Bueno, si creías que la historia de Lara Jean Covey y de Peter Kavinsky era realmente romántica, al parecer Lana Condor y Anthony de la Torre superan la fantasía. Ahora sí, ya tuviste la oportunidad de verlo. ¿Qué te pareció? La verdad a mí me parece bastante interesante las habilidades vocales de Lana Condor y me encantaría que hubiera la oportunidad de que Lana interpretara alguna canción para la tercera entrega de A Todos los Chicos, la cual llevaba por nombre Always and Forever Lara Jean. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.